Sí, aquí a Punta Norte principalmente vienen documentalistas de todas partes del mundo como la BBC de Londres, National Geographic, Netflix. Para hacer los documentales, bueno, mucha gente, fotógrafos inclusive, que quieren obtener esa imagen del varamiento intencional. Cada vez que se publica, se hace un documental o que alguien publica fotos, después mucha gente empieza a interesarse por ver dónde queda el lugar y cada año, cada temporada, estamos viendo más cantidad de turistas que se acercan para tratar de lograr observar estos comportamientos de orcas. Bueno, una vez que el visitante llega a la unidad, contamos con servicios de sanitarios, un centro de fotografía, un café y, bueno, hay un solo sendero principal por el cual se ingresa. Tenemos el puesto de control donde pueden venir a consultar lo que deseen y se abre hacia ambos lados teniendo varios puntos miradores como principales para que la gente se centre y observen hacia el mar, la colonia de lobos marinos, elefantes marinos y, bueno, una diversidad de aves bastante amplia. Tenemos una pasarela nueva que se concretó hace muy poquitos meses. La verdad que es un mirador bastante bueno porque le da una amplitud al sendero espectacular y quedas con una visual hacia el mar, como bastante de arriba. Está muy buena la nueva pasarela. Este lugar es único en el mundo donde las orcas hacen el varamiento intencional en la playa para tratar de capturar las crías de los lobos marinos. En esta época, principalmente, las crías de los lobos marinos. También pueden capturar las crías de los elefantes marinos. Sí, la verdad que venimos bastante bien. En el mes de marzo, los últimos 10 días, hubo mucha actividad, grupos grandes de familias de orcas y mucha actividad aquí en frente al mirador público. En realidad, acá es paciencia, es venir, estar, tratar de estar acá por lo menos 3 horas antes de la marea alta. Las condiciones para verlas las orcas tienen que ser con el mar medianamente calmo, sin que haya mucha rompiente, mucho oleaje. Y la gente lo que hace es acercarse y tener paciencia, por supuesto. O el día como hoy, por ejemplo, hay un poco de viento, viento del oeste. No está tan feo y, bueno, a medida que vaya subiendo la marea, vamos a seguir viendo a ver si tenemos la suerte de poder observarlas. Si tienen la oportunidad de observar mamíferos marinos y la oportunidad de ver orcas, es un animal que verlo en libertad. Nada, después, si no las ven, van a volver para verlas y si las ven, van a volver para verlas nuevamente. Gracias. 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 Gracias.